saludo chico pero que se sienta súper bien aquí le trago la romio ht para el pop y 3 pro marón que viene bastante buena bastante limpia bastante fluida está basada en la roja de mío pero específicamente en la 14.0.6 punto cero un arroz que le estaré enseñando toda su característica en este vídeo así que lo invito a quedarse para que conozcan más de esta ron porque yo sé que le va a gustar entonces le estaré enseñando su interfaz y alguna de su configuración vamos a pasar ahora al inicio de pantalla pero ustedes vean ver aquí lo que integro la ron que viene parte limpia bastante fluida también estaré enseñando que está certificada como pueden ver las certificaciones para nosotros utilizar aplicaciones de banco juego entre otras cosas también de su cámara viene certificada poléica como pueden ver viene con muchas funciones muy bonita muy importante tanto las fotos como los vídeos aquí en vídeo le está enseñando alguna de su resolución también para que vean la que integra en aquí trae 4k 60 en 80 pc en 60 entre otras no activen la opción de 8k porque no está funcionando actualmente se activan esa opción puede ser que se le cierre la cámara entonces ahora pasamos la configuración estaré enseñando algunas configuraciones más importantes para que colocan más de ella aquí en fondo de pantalla y personalización traigo las imágenes de la ron aquí también podemos activar la pantalla para que no se desactiven en pantalla de inicio donde integran la mayoría de funciones para nosotros personalizada esta ron en otro estilo es muy bueno que entere en estas funciones ya que nos permite personalizar de una manera increíble como pueden ver animación e icono entre otras cosas aquí también en pantalla no integra la función de variación de ejercicio más adelante se la voy a enseñar pero aquí intera esto pero no está no puede desactivar esta opción porque es que activa la otra puede hacer que no la funcional todos aquí también podemos variar entre 60 90 y 120 los ejércitos como pueden ver aquí en batería se comporta bien trae la función de optimización de carga que es muy buena porque no permite cargar una manera muy buena y rápida también integrar algunas funciones de liberar caché entre otras cosas aquí me gusta adicionales no trae la extensión de memoria 25 y como pueden ver muy bueno también en alguna ocasión en la aplicación no sé si era con esta extensión de y aquí también le dice eso proveerán tutu cabe resaltar que está la versión anterior no la actualizada que la actuación es falsa y mire la puntuación que me dio y no está usando que me casi me dio una puntuación de prácticamente igual que la evolución muy buena para hablar con esto aquí también me dio una buena puntuación razonable en los juegos tarde también hablándoles que se comporta de una manera bien provee caldo útil de verdad que con tanto fluida más adelante también voy a probar más juego le estaré comentando cómo va pero aquí le estaré mostrando cálido y miren bien cómo se comportan los fps los pueden ver caber es al tal que el grabador de pantalla está activo cuando está activo con suma de recursos y quizá no da los deseos verdadero dame lo que sí en esta sigue me está exigiendo más recursos del teléfono que lo debido si no estuviera grabando entonces está como le dije estas dos pueden descargar la labor de jardín la descripción para que puedan descargarla y probarla y yo sé que le va a gustar porque una ron que se comporta muy bien en un estable y como pueden ver los juegos también se comporta muy bien ya ustedes saben chicos si les gusta la ron que estoy subiendo suscríbase para que vea más ron porque le estaré subiendo más ron módulos trucos entre otras cosas ya ustedes saben hasta el próximo vídeo muchas gracias e